pero poco a poco así vamos a mejorar Gracias muchachos, que lo disfruten Mira aquí nos encontramos previamente a Molotov ¿Quién te ha motivado para venir a ver a Molotov? Que es un grupo muy bueno, genial ¿Cuál es la canción que más te gusta que esperas escuchar esta noche? Puto Todo el mundo está por ese tema ¿Conocen algo de los grupos nacionales que van a tocar? Más requeta blindada Más requeta blindada Los tocayos ¿Conocen su música? ¿Les gusta? Obvio, más requeta blindada, buenísimo Nos fascina más requeta Que disfruten el concierto, gracias Aquí un grupo de muchachos muy entusiastas ¿Qué les ha motivado a venir al concierto de Molotov? ¿Cómo? ¿Qué te ha motivado a venir al concierto de Molotov? Ah, Molotov Y bueno, sus canciones Todo ¿A ti qué canción esperas escuchar esta noche en el concierto? Puto ¿Tú conoces algo de los grupos nacionales que van a tocar esta noche? Sí ¿Qué te parece la producción boliviana de música? Bueno, ahí están llegando muy buenos grupos De Zoc, de La Paz en especial, ¿no? Con más requeta blindada Es bien escuchado aquí en Cochabamba y en Bolivia ¿Te gusta la música? Sí Molotov Te disfrutes del concierto Aquí los vamos a pescar a unos chicos jugando un poco en las previos a Molotov ¿Qué es lo que más te gusta de Molotov? Lo que cantan, la voz ¿Qué te parece la llegada de Molotov a Cochabamba? Alucinante que traigan grupos nuevos ¿Tú conoces algo de los grupos nacionales que van a tocar? Solo Marraqueta Blindada Solo eso Está bien ¿A ti te gusta alguno de los grupos nacionales? ¿Ha escuchado su música? Marraqueta Blindada sí me gusta mucho Los conozco ¿Qué canción esperan de escuchar de Molotov? Rosa Maldita Rosa Maldita Que disfruten, muchas gracias No, vamos a ir a comprar comida nomás Bienvenidos a Molotov en Cochabamba Los pajaritos dicen que es la última noche Ay, cabrón No, man, está muy cabrón en su pelo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Solco! Escuchale, no ¿Cabracho? ¿Hay que no hay puesto donde, Camacho? ¿Cabracho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás solucionado? ¿Cómo estás solucionado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Solco! ¿Cómo es ese de huevos, patas y muñecas? ¡De arriba! Bien lindo, bien lindo. Nada. Sí, exacto. Estaba grabando. Estaba grabando. Estaba grabando. Puta, vamos a denunciar. Estaba queriendo guardar cintas. ¿Atún? ¿Cómo es atún? Coman atún por la gula. ¿Qué es la onda? Es el camarín oficial. Claro, aquí está pues la Marroquetex. Vamos a checar la gula. Julio. Maestro de maestros. Máster, máster. Máster del Prado. Alfonseca Marroqueta. Estarneando la Marroqueta. Estarneando. Estarneando, comiendo sana la Marroqueta. Wilson, reproductor. Saludos, Wilson. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Antes de la tocada. Si es que va bien. Como decirte te amo. Como quererte y amarte. Como poder olvidarte. no olvidarte. No, no, no. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Por eso. Por que no? No, está bien hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Este lo vamos a abrir y va a ser más grande entre las mixeas aquí. Oye, es el paso número uno de la nueva historia. ¿Dónde? Si no, sobre mi cámara. O hay teclado arriba. Claro, 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 claro. Ya, esto lo abriremos. ¡Gracias! 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 ¿En qué canal es llega eso, eh? ¿Le pueden hablar para el intercom a alguien? Sí ¿En qué canal es? ¿En qué canal es? ¿En qué canal es? ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué pasó con Koto? ¿Koto? ¿A dónde está Koto? ¿Tacinó una? ¡Fuera! 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 este fantástico concierto un aplauso para toda la linda gente de Puerto Ronda que se ha reunido esta noche para recibir la fuerza del maletón son los 10 instantes más y tendremos la energía de Marraqueta Rindada que está desde la ciudad de Atas de los decentes de mejor de Egipto aquí en Puerto Ronda la capital de Sudamérica y en instantes más tendremos la fuerza de Marotep y los grupos que han venido volvianos a acompañar esta fiesta del nuevo amor esta noche bienvenidos a todos ustedes esta generación que llegó de la ciudad de Los Gatos hasta que se llama con toda energía un fuerte abrazo y se ruso y se ruso y se ruso y con todos ustedes y se ruso la Marraqueta Rindada que se ruso Unipop, amigos del camino En el cuello que beşo Quiero saber Quiero saber ¡Uno! ¡Groza! ¡Fuérgana! ¡Fuérgana! ¡Gracias! 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 Que parece que cada novero swozando en su avión había putido a la lluvia de puertas de barreras, Las fuerzas salvadas están por atacar, el pueblo unido se deben ofrecer, las fuerzas salvadas están por atacar y el pueblo unido se debe ofrecer. De las balas del gobierno, de las balas de los ministerios, de las balas del gobierno, de las balas de los ministerios, triste historia, en la ciudad de la paz, hay paz, también recordamos, octubre en rojo, con muchas fuerzas, y adelante, yo cambio toda paz, donde no hay paz, yo cambio toda paz, donde no hay paz, yo cambio toda paz, donde no hay paz. ¡Revolución! 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 ¡No, no, no sabemos! ¡Es la copia, niña, no�래, ¡es la paz! ¡enga, cavera, cavera! ¡Es la copia, vieja! ¡Revolución! ¡Esta etapa! ¡Gracias! El siguiente tema está dedicado a la mar, al cautivo ritual. Es un plato de libertad de nuestro mar, pero del litoral perdido. Intenciones, intenciones DJ Francisco. Yo quiero en María, en el mar al final, que ganaba de reviar. Tener un lugar, en el cielo azul, que ganaba de reviar. ¡Suscríbete al Mar para Bolivia! ¿Dónde me quieres jugar? ¡Aquí es exclusivo! ¡Quieres! 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 Para la Bolivia Estoy platicando Con el barrio de los hermanos Latinoamericanos Quienes en nuestro mar Con la buena fe Para la Bolivia Para la Bolivia ya Para la Bolivia ya Para la Bolivia ya Para la Bolivia ya Con las doscientos Deciernos Con los niños de Dios Y ahora Es para que su libertad Es el pueblo Que quería tomar El pueblo de los guerreros Quienes en su mar Mar para Bolivia ya Mar para Bolivia ya Mar para Bolivia ya Mar para Bolivia ya No nos metiremos No nos tiraremos Con las doscientos Quienes en su mar Loutan Mar para Zul Mar para Bolivia ya Vengan.. ¡Nibertad! 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 N internos Um para Bob Bar al mar 4 Sage Libertad ya Libertad ya ا ¡Suscríbete al canal! 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 Maldita boca Con el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, la paz, la paz, el cuerpo, la paz. No me puedo picar, no te estoy en la edad, o tu te está creciendo. Me encanta decir que el cuerpo es tuve, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Parece que la soledad y a nosotros, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Mejor a la ciudad de su resto, yo puedo arrastrarse a tu nueva mesa. La violencia de esa, la invidiendo a la supeza. El demoniado ando caminando, acelerado canto por el cambio El demoniado ando caminando, acelerado canto por el cambio Me convierto en la zona, me sirve sola, buscando una ventana No sé con todo lo que está, me voy a que para que cae, con tu mamá No sé qué va a pasar, por la humanidad No sé qué va a pasar, por la humanidad La marra que no pintaba, en la tierra que sangra La marra que no pintaba La marra que no pintaba, en concha mata La marra que no pintaba Ahora viene un amigo, desde el Paz, se llama Stinky Y nos va a representar con su flow ¡Ey! ¡Voy a la barra! 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 la ventaja es que Molotov hoy está en el hotel pero ya va a llegar Molotov estuvo en la paz son muy chichones se van a divertir demasiado aguantense sus energías que vive esta fiesta que vive el festival esta canción la he sido dedicada al comandante Che Guevara Che Guevara Che Guevara un revolucionario un soñador ya, ya vamos a terminar che, 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 che Guevara hasta el final che, 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 che Guevara llévame en Cochaburu ya, que siga la fiesta ahí está DJ Mundo que si no, que si no, que si no hemos viajado con amor al arte pues si nos encanta tocar nos encanta representar nos encanta viajar por Bolivia llevando un mensaje de hermandad de paz el siguiente tema es donde está la marraqueta brindada para que salten cabrones calientes calientes de ¡La mano que está brindada! ¡¿Dónde está?! ¡La defensa nada! ¡Los pasos para el puente! ¡Los pasos para atrás! ¡Estoy en la caja! ¡Mamás! ¡Lensaron los cortes! ¡Lensaron el tirano! ¡Lensaron el desquiciado! ¡Volando, volando! ¡Volando alto! ¡¿Dónde está?! ¡La mano que está! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡La mano que está brindada! ¡¿Dónde está?! ¡El Cochabamba! ¡Sobre las puentes que miraban su tierra! ¡Los más fuertes! ¡En Bolivia! ¡Sudamérica! ¡Cochabamba! ¡Ciudad Sagrada! ¡Cochabamba! ¡Es la Yanta! ¡Qué buena onda, cuates! ¡El que siga la fiesta! ¡¿Dónde está?! ¡La mano que está brindada! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡La mano que está brindada! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Maldita está! ¡en la ciudad de Cochabamba! ¡Ja! 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 ¡Cochabamba! ¡Cochabamba! ¡Ja! ¡Cochabamba! ¡Cochabamba! ¡Libertad! ¡Unidad! ¡Ya se viene Molotón! ¡No impacienten! ¡Ya! Con México, Bolivia, Unidad Hermandad, pasen la bienes, salten más, disfruten de la vida. Gracias. La hicimos otra vez, cabrón. Con México, Bolivia, Unidad Hermandad, pasen la bienes, salten más, disfruten de la bienes, salten más, disfruten de la bienes, salten más, disfruten de la bienes, salten más. Con México, Bolivia. Con México, Bolivia. Con México, Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!